Este es el primer Lodge en Huancabélica que combina naturaleza, turismo vivencial y deportes. Todo en un solo lugar traveleros y rodeados por estos hermosos paisajes. Que los amigos nos acompañen para llegar a esta pan pasta y acá. Para llegar hasta Pamurí pueden tomar un vuelo hasta Jauja y luego colectivos hasta el distrito de Acrakia que se encuentra dentro del Valle de Pampas. Esta es la forma más rápida y sencilla para llegar. La otra opción es ir en bus hasta la ciudad de Huancayo. Nosotras elegimos esta opción traveleros y una vez más viajamos con nuestros amigos de móvil bus porque siempre tienen buenas promociones y precios para todos los viajeros. Además de que garantizan un viaje seguro y cómodo para este tipo de rutas. Así que si quieren viajar por el interior del país les recomendamos ir en móvil bus. Llegan a varios destinos y tienen cuatro tipos de servicios al alcance de todos los bolsillos. Al día siguiente. ¡Ahí en Puncha, otra veleros! ¡Llegamos! ¡Ay, Lluvia y Naya! Ya estamos en Huancayo, otra veleros. Son las 6 de la mañana. Han sido 11, estamos a las 11, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Han sido 7 horas de viaje. Hemos llegado sanas y salvas gracias a nuestros amigos de móvil bus. Así que bueno, les dijimos que nos estamos yendo hasta Huancabelica. En esta ocasión no estamos yendo hasta el mismo Huancabelica, sino estamos yendo hasta Pampas, Tallacaja. Y desde Huancayo vamos a hacer un transbordo hasta allá. Nos cuentan que son como hora y media o quizás puede ser hasta dos horas. Y bueno, es la primera vez que estamos yendo para Pampas, a recoger la realidad. Bueno, nos vamos a quedar en un lodge bonito que se llama Pamori. De hecho ya nos han venido a recoger de aquí desde Huancayo. Y bueno, parece que todo va a ir bien. La última vez que vinimos a Huancayo hacía muchísimo frío y nos sorprendió porque no hubiera tan habitual. Y ahora hemos bajado del bus a Brigadísimas, creyendo que íbamos a encontrar ese mismo frío, pero no. ¡Mala! Está más tranquilo el clima, incluso los más esperados. Solicito. Solicito. Que vamos muy bien a Iyú, que los autobuses nos acompañen para llegar a esta Pampas, Tallacaja. Travelleros, este es el parque Los Héroes. De aquí salen los colectivos hasta Pampas, Tallacaja. El precio es de 20 soles a 25 soles. El recorrido para llegar hasta el distrito de Acraquia es de una hora y media, Travelleros. Recontra cerquita para que se animen a venir a Pamuri. Es la primera vez que nosotras llegamos a esta parte de Huancabelica y los hermosos paisajes que vamos viendo nos van sorprendiendo. Travelleros, luego de una hora y media aproximadamente de viaje desde Huancayo hasta el distrito de Acraquia, que es en donde nos encontramos en estos momentos, finalmente hemos llegado a Pamuri Andes Lodge. Aquí de hecho vamos a pasar unos días y bueno, Nelida ha hecho su tarea y tiene más información respecto a este lodge, amigos. Sí, Masicuna, este lodge es muy importante para aquí, para la región de Huancabelica. De hecho, tiene una historia de hace más de 80 años que le pertenecía pues a la familia Bosa Santa María. Más adelante ellos comienzan a hacer una repartición de toda esta hacienda entre todos los hermanos y esta en especial aquí en Pamuri, se comienza a desarrollar la mantequilla, se comienza a desarrollar el queso, el yogur, a la producción de estos lácteos. Ya en los años 80, por el tema del terrorismo, la familia tiene que irse otra vez a Lima, pero años después, por el incentivo de los abuelos, pues hacen que ellos regresen a este sitio para finalmente construir este lodge y trabajar con toda la población. De hecho, el 98% de los trabajadores son locales, entonces una de las particularidades de Pamuri es que incentivan a los trabajadores locales, de hecho producen también sus propios insumos y ellos trabajan con toda la comunidad, con todo este lugar. Otro dato chévere, amigos, es que aquí en Pamuri Andes Lodge, si es que aquí hay trabeleros que les gusta el ciclismo, nos han dicho que este es un paraíso porque tienen el bike park más grande de todo el Perú. Nosotros no somos ciclistas, pero igual nos han contado que podemos ir e incluso vamos a tener una experiencia de hacer ciclotourismo, entonces es chévere porque combina el deporte, combina la naturaleza y también vamos a hacer un poquito de turismo vivencial. Con toda esta información que Nelia nos ha contado, estamos emocionadas de poder pasar estos días, así que ya queremos ir a conocer las habitaciones, amigos, vamos de una vez a Kuchi. Trabeleros, ahora sí, amigos, luego de un largo viaje ya estamos aquí en Nelodge Pamuri y vamos a empezar contándoles sobre las habitaciones que ya sabemos que ustedes quieren saber cómo es, cuánto está, qué habitaciones tiene, pues acá la Nelidas tiene toda la información, así que vamos. Para contarles, trabeleros, hay habitaciones que son dobles, matrimoniales, triples, hay unos búngalos en donde pueden ingresar 8, 6 personas. Esta en específico es una doble que se puede convertir en una matrimonial. El precio es de 350 soles que incluye un desayuno bufé. Como pueden ver, trabeleros, así se ve por dentro esta habitación. Ya lo dijo Nelidad, es una matrimonial, pero tranquilamente también se puede convertir en una habitación doble. Tiene por ahí un perchero. Miren la decoración. Tiene un estilo rústico que va acorde a la zona en donde nos encontramos. Tienen por acá también esta ventana que tiene salida aquí al jardín y por aquí está... ¿Qué está haciendo? Es que la chivenea, la noche acá es un poquito fría, entonces para que puedas dormir calentito, colócas tus leñitas, prendes fuego y puedes dormir de verdad ancha, juni, juni. Bien calentito, vas a dormir acá, Shelly, de baño, así que tiene estas opciones también. El baño. El baño. Les vamos a enseñar cómo es el baño por dentro, amigos, miren. Es un baño amplio, claramente tiene agua caliente también porque con este frío no lo hacemos. Y tiene estos tocadores. Está muy bonito, sinceramente, ya. Pero ahora quiero conocer otras habitaciones, Nelly, ¿a dónde nos vamos? Vamos, Shelly, acá, y vámonos al triple. Ahí hay. Para conocer esta habitación que también está usada. Bueno, trabeleros, nosotras les dijimos que les íbamos a mostrar una triple, pero esta habitación en realidad es una cuadruple. ¿Qué pasó con la triple? No podemos grabar porque está ocupado por los muchachos, pero igual les vamos a pasar la información. ¿Cuánto cuesta? El precio es de 525 soles, igual incluye un desayuno buffet. Y esta, que es la cuádruple, está a 650 soles. Como podrán ver, es bastante amplia. Es una cama de, por Dios, tres plazas. Esta cama tranquilamente se convierte en dos. Igual tiene por ahí su chimenea, tiene su baño propio. Por ahí están las otras dos habitaciones. Y la mayoría de habitaciones tiene, pues, vista al jardín. Y algunas tienen como una pequeña terraza en la que puedes, no sé, salir. Si quieres, también puedes tomar toda esa ayunita aquí. Mientras vas disfrutando, pues, de la vista de este hermoso paisaje. Otro dato importantísimo es que si tienen mascotas, aquí son recontra bienvenidos, trabeleros. Sabemos que al igual que nosotras, ustedes también tienen sus bendiciones perrunas y gatunas. Así que, ¿qué esperan para traerlos? Hemos venido a conocer al ganado de Nélida. El único ganado que tienes. El único ganado de Nélida. Luego de conocer las instalaciones de Pamuri, salimos a hacer una caminata a los alrededores. Nuestro amigo André nos llevó a conocer el establo local Piña Toro de la familia Monroy. Aquí aprendimos sobre la crianza de estas vaquitas. Incluso nos dieron chance de darle biberón a un ternerito. Y así como esta, hay varias actividades que se puede hacer en el Lodge Travelers. Desde conocer su propio huerto, en donde varios de los insumos que se siembran, luego son cosechados y usados en la cocina. También hay fogatas y caminatas a distintos miradores para poder apreciar mejor este hermoso pueblo. Ahora sí, Trabeleros, la hora del almuerzo. Clementina, ¿tienes información relevante para los Trabeleros? Por supuesto, por supuesto que sí. Ya hemos conocido uno de los bungalows y les hemos comentado que el desayuno, como en todas las habitaciones, incluye. Pero si ustedes quieren incluirle también el almuerzo y la cena, el costo por plato, por comida, es de 50 soles. Ahora, los que van a alquilar de alguna forma el bungalow, ustedes pueden traer sus propios insumos y pueden cocinar. Así que tienen esas opciones para cuando ustedes estén aquí hospedados. Ahora, les vamos a enseñar básicamente qué es lo que incluye esos 50 soles. Tenemos ahora una entradita. Estamos viendo como un saltadito de fideos. Como plato de fondo, Trabeleros, no sabemos muy bien qué nos han preparado, pero bueno, vamos a esperar y ya les avisamos. Y ahora sí, vamos a almorzar. ¡Ve cómo es un chico! Ahora, ya como parte final de este almuerzo, tenemos el postre. ¿Qué tenemos por ahí, Clementina? Es un helado de plátano con manjar blanco. Y este manjar blanco también lo producen acá. Así que se ve delicioso. Básicamente, Trabeleros, es un almuerzo de tres tiempos. Tiene entrada, tiene plato de fondo y también te incluyen tu rico postrecito. A ver qué tal está ese heladito. El manjarcito. La combinación con el manjar y el plátano está bueno. Y luego de disfrutar de este almuerzo, Trabeleros, ¿a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a unos juegos extremos. Ahí hay. Está en el mismo distrito. Aquí en Huancabelica. ¿Cómo es posible ese suceso? Sí, es posible este suceso. O se podría decir incluso que es los primeros juegos extremos aquí dentro de la región. Así que vamos a ir a descubrirlo. Está a 15 minutos nomás de acá. En auto. En auto. Algunos centímetros más tarde. Ahora sí, Trabeleros, barriga llena, corazón contento. Nos estamos yendo a estos juegos extremos. Estamos en realidad poco sorprendidas porque bueno, dijimos en Huancabelica. Pero sí, nos han contado, nos han dateado por ahí que es uno de los más grandes de toda la región. Igual más información ya fácil nos lo van a dar ahí. Ahorita estamos dejando el lodge. Nos está esperando la movilidad para llevarnos. Nos dicen que caminando es como media hora. Pero, pero en movilidad es entre 10 a 15 minutos. O sea que está relativamente cerca. Así que bueno, parece que va a llover. ¿Estás lista para el juego extremo? Sí, nos han contado que hay columpio, hay bicicleta, creo. No estoy muy segura, amigos. Ya lo vamos a descubrir. No me acuerdo la info. Mejor llegamos y ahí ya les mostramos. Trabeleros, ya estamos en Casa Malki. Desde Pamuri Lodge, está como a unos 5 minutos en auto, como les contamos. En realidad era menos, el recorrido era menos. Y bueno, está el columpio. Hay un puente y también hay un canopy. Estas son las tres actividades o tres juegos extremos que vamos a poder encontrar aquí en Casa Malki. Vamos a empezar con el columpio extremo. O sea, nos hemos, nos hemos turnado, amigos. Nelia va a hacer el columpio. Yo voy a hacer el canopy. Y Mario se está animando a hacer el puente. Vamos a ver si es que lo hace finalmente o no. Pero bueno, primera vez, ¿verdad? Primera vez que vamos a hacer el columpio. Bueno, ¿qué tal? Un poquito agitada nomás, pero yo creo que sí la hago. A ver. Ahí está nuestro amigo Juan. Armando todo. Para que Nelia se pueda deslizar. Sencillamente es esto. Hasta ya. Y vuelta. Precio, señora. A ver. El precio por cada juego es de 15 soles. Individualmente. Así que, nada más. A disfrutar. Bueno, y se está sentando. Uy, como que la masa de guerrilla de Trabilina. Se está rugando. ¡Maldita sea! ¡Ya, suéltate! Es un columpio. ¡Se me congela la mano! ¡Apura! ¡Adlánsalo, no más! Se pasmó su grito. ¿Estás bien? ¡Mi cuerpo! Se ha quedado como piñata ahí. ¡Piñata! ¡Se ha quedado atrás! ¡Nunca gritó! ¡Piñata! ¡Mi alma se ha quedado atrás! ¡Mi cuerpo no me sabe! ¡Tenía el corazón en la boca! ¡Nunca gritó! Vamos a empezar ahorita pasando por el canopy. Son 300 metros. Nos cuenta nuestra amiga Efraín que solamente es de ida el recorrido. Así que, bueno, vamos a ver el primer... ¡Ah! Y un dato importante que son los únicos juegos extremos aquí en la región Huancabelica. En toda la región, ¿eh? No van a poder hacerlo en ninguna otra parte de acá en Huancabelica. Solo en este pueblo, amigo. ¿Preparada? Estoy preparada. ¡Preparada! ¡Preparada! ¡Hemos pasado el camino largo de Perú! ¡Dame esa gorra! ¡Ya! Estoy más que preparada. Están equipando a Sheila, le están poniendo toda la seguridad posible, como siempre. Ari ya está con el arnés, el casquito. Y en un momento va a estar pasando el canopy de 300 metros. Vamos, el level 10. ¡Ay, no! ¡Vale idea! ¡Vale idea! ¡Vale idea! ¡Vale idea! ¡Me voy, me voy! ¡Qué buena! Ahora es el turno de el puente. Miren, yo les dije que Mario lo iba a hacer. Pero si es que no lo hace Mario, va a ir Wilfredo. No, va a ir primero. ¡Ah! Wilfredo es un amigo que nos está haciendo el servicio de trasladarnos, amigos. Entonces le hemos dicho, vamos Wilfredo, súbete. ¿Qué tal? ¿Tu primera vez? Sí, primera y última. ¿Y última? ¿Cómo te sientes emocionado? ¿Nervioso? Nervioso. Nunca ha hecho ninguno de estos juegos. Hasta hoy. Así que vamos a ver qué tal. Y bueno, amigos, el clima no nos está acompañando tanto en esta ocasión, pero... ¡Eita el chacrerito! ¡Avanza! Dos mil años más tarde. Esa gente valiente. ¿Qué tal? Estos muchachos, venga a viajar, caramba. Ya, están cansados. Sin palabras, es la primera vez que me atrevo a hacer este tipo de deportes. ¿Circuitos? ¿Circuitos es increíble? Ya estoy poco a poco diciendo el mío. Pronto, chacrerito y las alturas. Wilfredo, ¿qué tal? ¡Pobre Wilfredo! Él solamente vino para traernos y terminó haciendo todo el circuito. ¿Qué tal? ¿Recomendado? Sí, 100%. ¡Me encanta! Y bueno, si ustedes quieren vivir esta experiencia aquí con nuestros amigos de Malky, lo pueden hacer. Y no se olviden que el precio es súper accesible. Por cada juego es de 15 soles solamente. Por persona. Claro, por persona. Se van a divertir muchísimo. Ya los muchachos lo han podido expresar, además de este bello paisaje. Es totalmente recomendable, suma, trableros. Así que vengan, vengan aquí. ¡Guau! El señor Juan nos ha traído fresitas para llevarnos al camino. Así es. ¡Asú, qué rico huele! ¡Uf! El síloro me es más fuerte. Sí. De pampas para el mundo. ¡Asú! De pamuri. De pamuri. No te equivoques. No, no, no. De pamuri. ¡Guau! ¿Qué tal es fresaza? Mirá. Más grande que la nariz de Nelly. Señor Juan, una invitación para que todas las personas vengan aquí, puedan conocer más sobre este lugar. Bueno, primeramente es agradecerles la visita de ustedes, darse el tiempo, poder ver las actividades que desarrollamos. Y a la vez, pues, espero que les agraden las fresas que aquí estamos produciendo en el anexo de Pamuri. La idea es que tengamos visitantes y puedan tener diversidad de servicios, no solamente al paisaje. También que vean que tenemos productos, aparte de la crianza de animales, que se cuenten en el lugar. Nuevamente, bienvenidos y muchísimas gracias por su visita, señoritas. Ya de regreso a Pamuri, nuestros amigos nos esperaban con una rica cena porque hoy es noche de pizza. Así como estas, hay varias actividades que pueden realizar, como tener una fogata o noche de tacos. Básicamente, esto es para que ustedes puedan tener toda una experiencia de trabileros. Estas pizzas son artesanales, las preparan aquí, en el mismo lodge. Y si ustedes también quieren, pueden hacer su propia pizza y agregarle todos los insumos que les gusten. Así fue nuestro primer día en Pamuri, pero la aventura no termina aquí, trabileros. Porque aún tenemos que mostrarles más actividades chéveres que se pueden hacer en el pueblo. Así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en un próximo video. ¡Tupananchicama! ¡Gracias!